... Estamos por aquí, brevedad por favor. Bueno, cargo y empresa no estoy ahora mismo, pero vamos, he trabajado durante muchos años en el CIEMAD. Y sobre el tema de los vehículos, las nuevas tecnologías que se van aplicando, nosotros allí lo que hemos visto es que siempre han ido al capricho un poco del gobierno que había en el momento o de la petrolera que quería implantar su... De hecho, el tema del gas, bienvenido que haya mucho gas, pero por ejemplo vosotros ya teníais coches de GLP que habéis abandonado esa tecnología. Muchos otros han tenido coches de bioetanol, tecnología que ha desaparecido por el impuesto que le han metido el betanol. Juan Ramón seguro que de eso sabe un rato. Entonces, ¿esto crees que es de futuro? Porque... ¿A quién me ha dirigido la pregunta? El futuro va a ser en el que cuando todo el mundo tenga un coche de gas, llegue el gobierno y diga, uy, esto no vamos a perder dinero. Y le meta un impuesto al gas que nos cruja y estemos en las mismas. A ver, Antón, sí. Eso es lo que ha pasado de momento con todas las tecnologías. Bueno, evidentemente yo no puedo hablar por un tercero, un poco por la legislación que venga. Pero, perdona... Vale, que no... Por dirigirme. Todas las ventajas que os trasladaba con relación a los vehículos secos y cero emisiones, yo creo que es evidente que si en un espacio de tiempo que yo no sé ahora cuantificar, una parte importante del parque móvil cambia, pues todos esos incentivos o todas esas ayudas cambiarán. No sé si me explico, ¿no? Evidentemente están las dos cosas. Nosotros estamos sujetos a un sector extremadamente regulado y evidentemente tenemos también que tratar de acotar ese cumplimiento un poco con las necesidades que se dislumbran en el mercado. Esa pregunta que ha salido en otros foros con relación al impuesto de hidrocarburos que graba en los diferentes combustibles que se utilizan, el gas natural vehicular también tiene impuesto de hidrocarburos y con todo y con eso el diferencial que mantiene, pues son un poco las cifras que arrojaban. Nosotros lo vemos como una solución más. Yo en ningún momento he dicho que sea la única. Nosotros se creemos que hay un conjunto, hay una amalgama de soluciones. El eléctrico, nosotros salimos con vehículos a finales del año que viene, yo lo he dicho por activa y por pasiva, que también va a ir a más. Pero nos hacemos la misma pregunta como fabricantes. Si mañana la porción del mercado que pueda revertir a eléctrico porque esa tecnología cada vez está mejor implementada, empiezan a agravar con impuestos también la electricidad, pues igual las eficiencias no son las que vemos hoy. Evidentemente están las dos perspectivas. Desde la vertiente de sostenibilidad tenemos que apostar por tecnologías limpias. ¿Cuánto nos van a costar después o con qué impuestos se van a agravar? Yo opino un poco lo que tú apuntas. Si mañana una parte importante del parque, que ojalá sea así, es más sostenible, lo que hoy se pierde en la recaudación de impuestos por la vía de lo que es el petróleo, básicamente, pues va a tener que revertir a otra vía. Eso yo creo que es sentido común, ¿no?, viendo el contexto en el que estamos. Pero ahí por él la concienciación cada vez es más. Hay incentivos, bonificaciones, ayudas y un contexto que nos permite todas esas tecnologías más limpias ir introduciéndolas y tenemos que ir en esa línea. Eso es indudable. Si Pablo o Juan Ramón querías decir algo. Sobre el tema del coche eléctrico, en este momento hay un problema estructural en el mix eléctrico español. Si tenemos un crecimiento grande de la venta de coches eléctricos por la composición del mix español, que tiene en su mayoría combustibles fósiles, tendrías un problema de emisiones mucho más grave. Es decir, junto al incremento de una movilidad más sostenible, es muy necesario cambiar el mix eléctrico que en este momento existe en España. Si ese mix eléctrico no se descarboniza, tendremos un problema de emisiones mucho peor. Por mucho... Es decir, cada coche eléctrico incrementará el problema de las emisiones. Tanto es así que puede llegar un momento que es que el coche eléctrico realmente produzca más emisiones que un diésel. Esto es un contrasentido increíble, pero es la realidad. De hecho, hay prognosis con las que nosotros trabajamos. Si el 25% del parque fuera ya 100% eléctrico, el sistema no lo aguanta. Es decir, hay que hacer más nucleares... O sea, evidentemente, es un poco el pez que se muerde la cola. No sé si Pablo, ¿tú querías decir algo de eso? No, yo creo que son expertos en energías alternativas y en vehículos y lo han dicho todos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ahora mismo? Si tu nombre es, ¿verdad? Martín Gil, de videosuerte.com. Es una pequeña startup que también somos sostenibles. Queremos pasar de la impresión de publicidad en papel a video. Quería hacerle una pregunta al señor Alfonso Cidera. Sí, buenos días, Alfonso. En primer lugar, felicitarle por esa obcecación que tienen todos los empresarios de seguir la línea que él considera oportuna y ética para conseguir la fibra sostenible y la fibra que no contamina. También el grupo Inditex me consta que tiene el programa del agua en el que quiere evitar los tintes que generan muchos residuos. y preguntarle cómo ha sido la aceptación por parte de los fabricantes a la hora de adoptar, de comprar esa fibra nueva que están creando y si el precio es superior al actual o si es algún inconveniente ese para que sea aceptada por los fabricantes, por las marcas también. Sí, yo hablaría de las marcas. Las marcas, como el consumidor está cada día más cerca de la marca y le manda más, porque el consumidor está en Twitter y está en Instagram y al final has de mirar siempre al consumidor. Bueno, hay marcas más libres y marcas menos libres. Hay veces que las cosas se tienen que hacer o poder hacer. Entonces, yo te diría que hay marcas que son emergentes o que han salido recientemente que lo acogen con una... Es decir, solo enseñar el vídeo, yo quiero este producto porque la comparación es tangible, es una cosa tan tangible que no la puedes ni cuestionar. Y luego hay marcas grandes o muy grandes que se plantean procesos, como diríamos, como líbrido, ¿no? O sea, procesos de transición o velocidades para llegar a un punto. De ahí, de hecho, los melanches, es decir, la creación de tejidos con melanches o el negro y el blanco de momento, pues son procesos que se están absorbiendo de una forma tremenda. Además, piensa que en tema de coste, si hablas con diseñadores o con productores de moda, de hilos no tienen ni idea. O sea, pensar en el hilo, nadie ha pensado nunca en el hilo. Todo el mundo ha empezado tocando un tejido. Y ahora la tecnología ha evolucionado de tal forma que ya no construyen desde tejido, construyen desde hilos. Y el hilo, ya te he dicho que cuando haces el open book y hablas de hilos, decimos, hombre, ¿cómo puede ser que no estemos usando los mejores hilos? O sea, cualquier prenda que valga más de 15 euros podría llevar los mejores hilos. Con 15 euros ya tú aguantas cualquier hilo. Es una cosa que tiene una acogida muy importante. Lo que pasa es que has de convencer a la cadena y no es rápido, pero, por ejemplo, no es lento. Te diré que GAP, que ha creado una marca de sport que se llama Atleta, ha transformado el 50% de sus tiendas en tiendas de deporte y ya ha utilizado toda la colección de tintura en masa en su colección de deporte de mujer. Estela McCartney el año pasado, que es una chica que es vegana, que tiene todo un contexto muy sostenible, exigió que le hiciéramos unos colores, costara lo que costara hacerlos, le hicimos sus tres colores y yo creo que mientras podamos servirlos, pues va a tener mucha acogida, porque es que tiene mucho sentido común, es que es muy lógico. Muy bien, ¿más preguntas? ¿Alguien? ¿Allí? Sí, Fernando Prieto, del Observatorio de Sostenibilidad. Bueno, primero, darle la enhorabuena por las jornadas, me parece brillante que todo el sector empresarial empiece a tomarse en serio la sostenibilidad, ¿no? Y mi pregunta era sobre todo la relación que pueden tener vuestras iniciativas de alguna forma un tanto individuales y aplicadas a vuestro sector en relación a los 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que de alguna forma va a ser el estándar para medir la sostenibilidad. ¿Alguien en particular o cualquiera? ¿Algún voluntario? Quizás las empresas más grandes, yo creo que acciona. No, tampoco tan grandes. Es una grande mediana. Un poquito grande. Nosotros, por lo que vendemos, tenemos relación con cuatro objetivos. Con el 6, que es el acceso al agua, el 7, que es el acceso a la energía, el 9, que hace referencia a desarrollo de infraestructura y, por supuesto, el 13, que es el vinculado al cambio climático, ¿vale? Está, todas las iniciativas están vinculadas, nuestra contribución a eso está vehiculado en el interior de la compañía mediante el plan director de sostenibilidad que atraviesa todas las actividades. Los, probablemente los conocéis, algunos los conocéis mejor que yo, los 17 objetivos de desarrollo sostenible es que tienen 161 metas. Debajo de cada objetivo hay un montón de páginas y tienen 161 metas. Eso es uno de los temas que hace complejo o complicado y las metas están llenas de subordinadas en el sentido de que todo debe ser asequible, sostenible, local, global, en fin. Es bastante… no es tan simple decir que contribuimos a un objetivo en concreto y demostrarlo. Yo creo que cualquiera nos puede demostrar lo contrario. Es un tema… la implementación, desde luego, está generando un montón de foros acerca de la implementación precisamente por esto. Porque se puede hablar un montón, concretar es más complejo en este momento. No sé si Natalia, a lo mejor. Bueno, en nuestro caso es igual. Estamos acogidos… todo nuestro programa de sostenibilidad de manera transversal toca mucho de los puntos del objetivo de desarrollo sostenible. Pasa también por el tema del agua, pasa por prácticamente todos. Ahora, el tema es efectivamente cómo conseguimos que cada uno de esos puntos en los que se deriva cada uno de ellos somos capaces de integrarlos en toda la cadena de valor y es esa parte, digamos, la que estamos intentando desarrollar de manera transversal en toda la compañía y en todas las diferentes funciones, etc. Yo un poco ratifico la cuestión de la complejidad. En el caso de un fabricante, con todo el proceso fabril que eso conlleva, con fábricas dispersas en los cinco continentes, número uno en ventas este último año, lo que es el Grupo Volkswagen, con más de 10 millones de vehículos, todas las políticas de integración en ese marco nos vienen marcadas por nuestra sede corporativa en Alemania y la complejidad está un poco también en lo que tú comentabas. Cuando las aterrizamos en España, dirigidas un poco desde nuestro headquarter, realmente cada uno de los objetivos que penden debajo de ellas, vinculados en cada una de las fases, pues es realmente complejo. Pero bueno, la concienciación es que todos los que estamos aquí representando a grandes empresas tenemos claro que es el marco de actuación sobre el que se trabaja y estamos integrando las políticas en esa dirección. Cosa que hace no tanto tiempo no era tan común, con lo que yo creo que ya es un gran avance en este sentido. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Nadie se te ve. Aquí tenemos una persona. Hola, buenos días. Yo soy Sonia Moreno, soy la responsable de Calidad y Medio Ambiente Corporativa de OHL, que Juan Ramón nos coincidimos bastante en algunos otros foros. Tengo una pregunta para el resto de la mesa, que no es Juan Ramón. Juan Ramón ha comentado una cosa muy importante y es el tema de los bonus en los directivos, es decir, realmente si tú quieres que tu empresa lo haga, involucra a la dirección. El resto, ¿lo tenéis, no lo tenéis? ¿Cómo funciona? Gracias. A mí me parece un punto súper interesante porque efectivamente, como parte de nuestra estrategia global y como yo como filial puedo implementarlo, es uno de los aspectos que hemos incorporado. Es decir, en el caso de L'Oréal, los directivos tienen claro que parte de sus objetivos de final de año pasan por medidas de sostenibilidad. Pero queremos ir más allá. Es decir, insisto en que esto es lo que tenemos que convencer y sobre todo en una comunidad que es muy marketiniana, tenemos que venderles de la manera que ellos venden y ponen los productos en el mercado el hecho de que si ellos quieren progresar y hacer carrera y tal, tienen que integrar en su estrategia de negocio medidas sostenibles. Y pasa por el bono que van a obtener a final de año. Entonces, todavía no está implementado, pero está en estudio. Lo que no tenemos claro todavía es el porcentaje de ese bono que va a impactar, pero desde luego es una de las medidas que estamos barajando. Nosotros lo tenemos también en fase de estudio. Es muy, muy residual hoy por hoy. Y evidentemente, considerando cuál es mi cometido actual, pues lo considero relevante. Me ha parecido además algo no muy habitual en las empresas. Y en nuestro caso ahora se circunscribe única y exclusivamente a gente muy vinculada al proceso fabril, sobre todo en fábrica. Evidentemente, todo lo que es la parte comercial, marketing y demás, está muy, muy focalizado ya al tema de ventas y otras cuestiones inherentes de esa naturaleza. Pero sí que es un tema que, evidentemente, con la velocidad de crucero que está cogiendo, yo creo que va a acabar aterrizando a todos los niveles de la organización, porque la concienciación tiene que ser global. No sirve que unos vayan por un lado y los otros vayan por el otro. Muy bien. Pablo, ¿no? Nosotros, la verdad es que somos poquitos empleados, tenemos unos 50, tampoco utilizamos el car sharing cuando lo necesitamos, no tenemos coches en propiedad, sino que la propia red lo utilizamos. Y apenas utilizamos papel, o sea, nosotros nos creamos como empresa, digamos, orientada a la sostenibilidad y lo aplicamos el día a día. Y la verdad es que, bueno, creo que cumplimos bastante bien algunas de las metas que están fijadas. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta ya para terminar antes de dar la palabra allí? Tenemos uno. Hola, buenos días. Soy Paloma Fernández, directora de la revista Aire Libre. Bueno, como sabéis, este año es el Año Internacional del Turismo Sostenible. Naciones Unidas ha declarado este año. Entonces, bueno, lo que nos parece muy interesante dentro del tema de la sostenibilidad es que se diferencia el medio ambiente, o nosotros así lo vemos, es que pondera al ser humano. Entonces, en este sentido, bueno, pues un poco también nuestra, vamos, mi aportación es ver un poco la presencia de la sostenibilidad, de la implicación que tenéis con el ser humano en todo el tema de la sostenibilidad, independiente del tema medioambiental. Por ejemplo, en el caso de L'Oreal, pues nosotros, por ejemplo, este año, bueno, somos media partners de la Organización Mundial del Turismo en este sentido y hemos creado como símbolo de la sostenibilidad y del turismo, estamos desarrollando un bosque en Marruecos, el Bosque del Argan, que ya he visto que vosotros también utilizáis el producto, porque hemos entendido que, a pesar de frenar el avance del desierto y todo esto, ayuda a todo el tema de poblaciones locales y todo ello, incluso los cursos que hacéis también de formación para las personas. Entonces, bueno, pues también quería saber un poco cómo las otras empresas, pondréis un poco el ser humano, que es un poco el este, y cómo se hace llegar también al consumidor final la sostenibilidad, que es un poco el objetivo nuestro en este año. Buena pregunta. Gracias, gracias por su pregunta. Nosotros, en el caso de ACCIONA, actuamos, a lo mejor tenemos 500 obras vivas ahora mismo en 40 países distintos. Como expliqué al principio de mi intervención, nosotros vivimos en un triángulo que está formado por las comunidades donde operamos, las comunidades locales, las administraciones públicas y los inversores. En relación a las comunidades locales, nosotros tenemos una de las tres, de las siete áreas, pero de las tres áreas estratégicas de nuestro plan director, es lo que llamamos el apartado sociedad. El principal objetivo, tenemos 30 objetivos, tenemos 67 iniciativas en marcha. Uno de esos objetivos en el apartado sociedad es la implementación de la gestión, la metodología de gestión de impacto social. Nosotros empezamos hace cuatro años a implementarla, esta metodología lo que busca es gestionar el riesgo social, el riesgo de impacto social. Es decir, nosotros no hay ningún caso en que no tengamos un impacto social. Y los impactos sociales siempre son, tienen dos aspectos, negativos y positivos. Es decir, no conocemos impactos de un solo lado sociales en operaciones industriales del tamaño de lo que hacemos nosotros. Pero empezamos con seis, en seis obras implementando esta metodología. Actualmente estamos en 81 obras y en 22 países. Esto abarca toda nuestra división de negocios, pero fundamentalmente es energía e infraestructura que son las que tienen mayores impactos. ¿En qué consiste esto? Nosotros estudiamos desde la etapa de la licitación, en la oferta, y esto es una pelea interna, que es algo que iba a comentar también, porque los avances de sostenibilidad incluyen pelear fuera y dentro de la compañía. La metodología lo que incluye es una caracterización de los riesgos sociales que puede tener la licitación en la que vamos a participar. Y lo que buscamos en esa primera etapa es, que consideramos muy importante, es que las personas de desarrollo de negocios nos rebajen la calidad del riesgo en impacto social para hacer negocios. Por supuesto, si ese hombre lo calcula, lo monetiza mal ese riesgo, lo que va a suceder si nos ganamos ese proyecto es mandar un proyecto envenenado al jefe de obra. Este de aquí se va a ganar el variable o el bono se lo va a ganar al 100% porque han conseguido un negocio y otro las va a pasar canutas todo el año para llegar al presupuesto porque le han pasado un proyecto envenenado. Las constructoras lo conocemos bien. En segundo lugar, si nos ganamos una obra, una de las partes más importantes después de la caracterización es el diálogo con las comunidades. Las comunidades son cada vez más activas, más participativas, más inquietas, te conocen cada vez más rápido, cualquier cosa que hayas hecho en cualquier parte del mundo la saben, te van a enseñar con el dedo o te van a echar. Pero por otra parte, nosotros cuando hablamos de largo plazo significa que es que nuestro negocio es a largo plazo. Estamos en los sitios 10, 15, 25, 30 años. Por lo tanto, las comunidades locales son nuestros empleados también o nuestros compañeros. No podemos, no se puede llevar acá una gestión irresponsable con esas comunidades. No les puedes andar engañando o pasándoles gata por libres. Compañías muy grandes que a veces tienen muchos más recursos para hacer eso que un pueblecito chico con gente de pocos recursos. Entonces, la gestión del diálogo con las comunidades se basa básicamente en llevar la iniciativa a nosotros, explicar tanto los impactos negativos como los impactos positivos que se van a tener. Una de las peleas que tenemos es que no vayamos a contarle a la gente el diámetro de la torre y la velocidad del aerogenerador y el CO2 porque eso no le interesa a las comunidades. Sí, sin embargo, les interesa cuánto entendemos sus problemas locales. Por ejemplo, en Oaxaca, el sur de México, tenemos 543 megawatts de energía eólica, somos el principal productor de energía eólica de México. Pero en esas comunidades locales, la segunda causa de muerte de las mujeres es el cáncer cerviculterino. Te enfrentas a esto, a cómo ayudas en este tipo de cosas. En nuestro caso tenemos un centro de información, de prevención y también te enfrentas a las peticiones de los alcaldes que lo que quieren es piscina o que les patrocinen las fiestas patronales. En ese sentido, el conocimiento previo y el conocimiento permanente de las necesidades reales de esas comunidades es lo que buscamos con esa metodología de gestión del impacto social. Buscamos una gestión homogénea en todos los países donde participamos y buscamos que los jefes de obra no inventen la rueda cada vez que trabajan en una nueva comunidad. Bien, pues vamos a cerrar. ¿Queréis decir alguna cosa? Vale. No os habéis visto cuando hemos hablado del algodón, os he enseñado el mar de Aral, que es un mar que se ha quedado seco. La gente de Aral sigue viviendo ahí en Cazaquistán. Se han quedado sin mar, pero ellos siguen ahí, ¿no? Y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer tú? Que todo esto va a salir muy bien y todo esto va a ser bestial, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero, vamos a mandar a alguien allá. Vamos a saber qué ha pasado y qué repercusión ha tenido todo esto. Era la mayor plantación de algodón del mundo en Cazaquistán. Y entonces, bueno, pues vas allá, el plan es hacer todos unos vídeos y coger una conciencia de lo que ha pasado. ¿Para qué? ¿Para venir aquí y utilizarlo en una presentación? ¿O para hacer algo? Como mínimo para conocer primero y para ver luego qué podemos hacer y cómo podemos restituir. Y luego, aquí viene cuando hablas con una gran, gran compañía que dice, oye, yo me apropio de este concepto, me gusta y lo voy a meter. Y voy a hacer un esfuerzo tremendo y lo voy a meter en mi compañía. O sea, yo lo voy a introducir, el nateo, y voy a dejar de utilizar algodón en un plan a cinco años. Vale. Por cada tejano son 3.500 litros de agua. Claro, Leonardo de Capri el año pasado recogió un Oscar y luego todas las fotos, habló de sostenibilidad cuando recogió el Oscar y yo todas las fotos que le veo llevo un gin. Y debería de saber que gasta 3.500 litros de agua. Bueno, si no lo sabe se lo vamos a explicar. O se lo explicará la gente de Aral, ¿no? Pero hay que hacer cosas que sean muy tangibles. No tenemos ni tiempo ni tenemos tanta compañía como para ir explicando cosas por en medio. Y resulta que dices, bueno, pues va, vamos a hacer este proyecto y ¿qué vamos a hacer? Vamos a llenar el mar de Aral, hombre. Casi que no lo vamos a poder llenar, pero vamos a utilizar parte de todos estos ingresos en poner esto encima de la mesa. ¿Para qué? Para vender nuestro hilo. Pues para vender nuestro hilo y para concienciar al mundo de esto porque además hemos hecho un producto que resuelve un problema. Resuelve un problema sin poner otro, ¿eh? Resuelve un problema sin poner otro. Ya que venga alguien a certificar a ver qué problema generamos nosotros. Pero sin poner esto. Y luego esto paralelamente, a nosotros nos gusta el arte, yo soy coleccionista de arte y he conocido y he aguantado a muchos artistas en mi vida, ¿no? Y entonces, yo siempre les digo a los artistas, bueno, vosotros sois algo especial, pues como sois algo especial os tenéis que comprometer un poco más que los que somos normales, ¿no? Y entonces generamos una cosa que se llamaba el Radical Eco Denim, que era un tejano 100%, 100% fibra. Pero este tejano tenía un problema y una ventaja, que no se podía hacer el indigo en él, porque el indigo es un proceso de tinte que solo se puede hacer en el algodón. Y bueno, no hay ningún problema, tenemos fotografía, tenemos digital print, el que quiera un pantalón de denim que haga una fotografía a un tejano, que además lo podrá hacer arrugado, lo llevará y tendrá 3D. Pero vamos a hacer una cosa, que los artistas vamos a aunar 3 grandes patas. Vamos a coger a un líder de fibra en el mundo, que somos nosotros, a la compañía pakistaní más grande en producción de denim, el segundo más grande, 50 millones de metros al mes. Significa 20, no, 50 millones de metros, 5 millones de metros al mes, perdón. Significa 2 millones de tejanos al resto. Y esta compañía va a hacer este tejido 100% cero agua. Y va a ir impreso con obra de artistas. O sea, los artistas van a ceder su obra y tú aquí vas a llevar un print de una abstracción de William de Cunin, o de Jeff Koons, o de quien te dé la gana. Esos artistas van a ceder a una compañía que va a vender estos tejanos solo por internet. Porque va a ser una compañía, tú vas a entrar en la web, vas a elegir el shape, el alto-bajo, más estrecho, más de esto, y vas a elegir el print. Vas a decir, oye, quiero un William de Cunin, o quiero un Miró. Bueno, Miró no sé si quedaría, a mí me gustaría más un William de Cunin, vamos a decir, ¿no? Y una cantidad, pero determinada, clara, 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 a una fundación de sostenibilidad. ¿Con esto qué logramos? Oye, los artistas no pueden decir que no. O sea, a ver, los artistas, los matemáticos, los escritores, los filólogos, los que son algo más que todos nosotros, no pueden decir que no. Tienen que decir que sí. Entonces, cuando digan que sí, esos prints, cuando tú queden 10 prints de William de Cunin, pues igual el pantalón vale más dinero, ¿eh? Y si tiene mucho dinero, que pague muy. Y luego, todo esto revertirá en dinero que destinaremos a una fundación. De sostenibilidad, no sé si a la de Caprio o a la que sea. Pero todo esto lo hemos de unir. Esto con tecnología, esto de decir, hombre, el edificio, hombre, no es fácil. Nuestra parte la tenemos hecha. Unos señores que gestionan la web, la tecnología y las fotos, es sencillo. Y una persona que gestione las licencias con los artistas y con las celebrities, es también fácil. Pero, ¿qué podemos hacer? Podemos concienciar. Podemos dejar claro, porque nosotros no podemos pretender que la industria tradicional diga que el tejano gasta 3.500 litros de agua. Esto no lo va a decir Levis, ni lo va a decir nadie que esté haciendo tejanos. Y así es como nosotros, pensando desde fuera, intentamos que todo esto no quede en un negocio, en un saco roto. Que no quede en nuestro ámbito, que tenga mucho más impacto. Luego, si tenemos la suerte de que una gran compañía haga un plan a 5 años, lo explique, saben de marketing mucho más que nosotros y lo podrán explicar mucho mejor, y se lo apropia y a lo mejor lo lleva a cabo, todos estos planes los tendrá que cumplir. O sea, tendrá que estar en este juego. Y yo creo que con ello la contribución es más que suficiente, por lo que a nosotros respecta.